Creemos en la honestidad de la persona, creemos en la honestidad de la mamá, ¿no? Es lo primero que uno siente, es claro, ¿qué mujer se atrevería a venir aquí al programa a mentir frente a todo el mundo y además a desafiar de alguna manera un examen de ADN? Yo tengo aquí el resultado del examen de ADN. A veces, creo que muchas veces, lamentablemente, a veces las mamás pues terminan mintiendo y haciéndole daño a su propio hijo. Pero también hay muchas mujeres que más bien lo que hacen es ratificar lo que dicen. Es decir, el niño es mi hijo, uno abre el examen, abre el resultado, lee el resultado y el examen sale positivo. Te voy a volver a hacer la pregunta porque algo raro me está diciendo Aide en este momento. He estudiado enfermería. ¿Estás convencida de que Ismael es el papá de tu hija? Sí, 100% segura porque con él no más he estado yo. ¿100% segura? Sí, tendré. ¿No tienes ninguna duda? No. Ok, que ingrese de una vez por todas también Milagros. Milagros es la hermana de Gloria. Que ingrese Milagros. Bienvenida, Milagros, adelante por favor y luego vamos a continuar con el ginecólogo, con el doctor especialista en fertilidad para que me pueda decir qué arrojan estos dos exámenes, cuál es el resultado. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Milagros. ¿Has escuchado lo que él está diciendo? Sí. ¿Estás de acuerdo con lo que él dice o tienes algo que decirle? No, no. No, no estoy de acuerdo porque yo confío en mi hermana. Pero esta señora es bien mentirosa. No, no es lo que tú estás haciendo. Y sé, Junior, Ismael no puede tener hijos. Te constate eso. ¿Cómo va a ser que no va a tener hijos? Yo he estudiado enfermería. A mí la ciencia no miente, señora. La ciencia no miente. Prepárate y te responda. A ver ahora. Yo no lo estoy negando. Yo tengo mis dudas. Solo quiero que esto se aclare. Mira, este, si la niña es mía o no vamos a estar. Aquí nosotros no venimos a decir que la niña es mía o no vamos a estar. Aquí nosotros no venimos a decir que la niña es mía o no vamos a estar. Sí, de la niña es mía o no vamos a estar. Desde la secundaria venimos enamorados o terminados. No le he conocido a él desde el segundo de secundaria. Nosotros no venimos a decirle que su hija no es su hija. Si no, nosotros venimos a decir porque cuando nosotros, cuando él se sacó este, este, los exámenes, en los exámenes salieron diciendo que no puede tener hijos. Es por eso, señora. Pero yo sí he estado con él y él es su hija. Usted solo sabe. Nosotros no podemos decirle que aposta con millones. Yo no he estado con otra persona porque tú además tú no te conozco. Nosotros no podemos decirle. Ni te conozco además a ti. Para que tú vengas ahora a decirle. ¿Tú para qué me conoces? Tú no me conoces, señora. Yo no te conozco. Ni tampoco tú me conoces. Esas pruebas pueden ser falsas. ¿Falsas? Aquí nadie se compra. Aquí nosotros no venimos comprando. Eso lo hacen a escondidas. A escondidas. ¿Usted tiene pruebas? ¿Para que hable así? ¿Tiene pruebas? Tú tampoco no tienes pruebas de mi... Sí, sí, él es el... No tengo pruebas, pero tú no me has conocido ahora. Yo no me has conocido ahora. Yo no tengo pruebas. Escúcheme, señora. Yo tengo pruebas de que Ismael no puede tener hijos. Por eso yo vengo aquí a decírtelos en tu cara. Yo no sabía nada yo de eso. Tampoco. Ya pues, ahora sí sabe. Yo por qué voy a sacarme las pruebas porque yo con ella tengo cuatro años, no nos cuidamos y hasta ahorita no tenemos hijos. Nosotros tampoco nunca nos cuidamos. Me voy al urólogo a sacarme los exámenes y el doctor me dice que yo soy estéril, no puedo tener hijos. Le digo al doctor, ¿hay algún tratamiento? Y me dice que no hay ninguna. Es por eso entonces que yo me acerco al programa de Andrea para poder buscarle una solución a esto. Porque yo anteriormente, yo te lo dije, tú me dijías que no. Pero era necesario, o sea, si tú tienes dudas, ¿por qué no vienes? O sea, tengo dudas, ¿por qué? Porque entiendo que se lo ha dicho varias veces. Y a veces... No, porque yo anteriormente yo le dije a Gloria, quiero sacarme un ADN para salir de dudas. Y ella me dice que no puede, me pone pretextos. Está justo, está justo, está Jessica, la hermana de Ismael. La hermana de Ismael está en Piura. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Jessica. Jessica, lo que dice tu cuñada, bueno, aún cuñada, porque todavía sigue casada con tu hermano, más allá de que ya no tengan ninguna relación, están separados ellos, lo que dice Gloria es que si la relación acabó fue por tu culpa, porque tú eras la que le metías ideas y todo el tiempo eras la que metías cizaña en esa relación, a favor de tu hermano, obviamente. ¿Eso es cierto o no es cierto? Ella se acuerda bien cuando yo le mandé a sacar una ecografía. Y yo le dije, te vas a sacar una ecografía para ver cuántas semanas tienes de gestación y para ver si coinciden con las semanas que Ismael tiene en el servicio militar. Cuando yo recibo la ecografía, o que Ismael me la dio a mí, no coinciden las semanas. Ella tenía menos semanas de gestación. Y yo le dije a Gloria, somos mujeres, y tú sabes cuándo ha sido tu último día de periodo. Ella me decía, es diciembre, es en enero, no me acuerdo, no sé, y siempre callaba. Yo le propuse algo fácil y sencillo. Yo le dije, según tu ecografía, la bebé tendrá que nacer cincena de octubre. Si no nace tu hija, ya no te quiero volver a ver en la casa de mis papás, y no es mi toruna. ¿Y cuándo nació la bebé? Ella, su bebé, nació el 9 de noviembre. O sea, a los 10 meses, supuestamente. Yo de mujer estoy segura que sí es de tu hermano, pues, no me colo, me quedo ahí, es de tu hermano, yo es de tu hermano, pero no, ella se fue. Claro, todos hemos visto, y ustedes que me están viendo en este momento, que un embarazo, pues, de pronto se puede adelantar, ¿no? Que un bebé puede nacer a los 7 meses, puede ser 7 mesino, nacer a los 8 meses, pero es rarísimo. Yo nunca había escuchado en mi vida, no sé si ustedes han escuchado en algún momento, que un bebé puede nacer a los 10 meses. Y el doctor Mario García nos acaba de decir, pues, que eso es prácticamente imposible, que el bebé ahí nacería muerto, que esto es una cosa rarísima. Pero hay otros dos exámenes, dame un minuto, Jessica, hay otros dos exámenes que nos ha traído Ismael y que demostrarían, por eso vamos a hablar con el ginecólogo en unos minutos, vamos a volver a hablar con él, que demostrarían que Ismael no puede tener hijos. ¿Quiere decirle algo a Jessica que está escuchando? ¿Puede responderle, Gloria? Que es una cizañosa, es mentirosa ella. Yo le voy a demostrar que sí es su hija, sí es su sobrina. Yo siempre le preguntaba a ella, ¿has tenido tu primera vez con mi hermano? Ella me dijo no. Jessica asegura que habló contigo, que tú no tenías las fechas claras y por eso ella sospecha de que no, de que no es su sobrino. Vamos a regresar con el doctor, con el ginecólogo Mario García, especialista en fertilidad y reproducción asistida de CEFRA y yo quisiera leerle los resultados de estos dos exámenes al que se ha sometido... ¡Imbael!